que es que tomé la decisión de casarme y hasta que no me case no me regreso a la casa en ese momento yo renuncio y fue aquel escándalo terrible en efecto de luz renunció decían que es que yo era una negrita igual que me decían que yo era una cinti que ellos no se sentían a gusto conmigo me sentí tan lastimada como ciudadana, como persona, como mujer, como ser pensándolo bien, yo no voy a renunciar vencí todas sus injusticias, vencí, o sea, una muchachita venció a toda una organización la primera finalista es Judit Castillo y Miss Venezuela es Eluz Peraza, Miss Flérico se le digo, bueno papá, entonces podemos ir a comernos un helado me dice, no, tú eres Miss Venezuela y no puedes andar exhibiéndote por ahí te estoy llamando porque, mija, pero ¿dónde estás? ya tienes más de dos horas, que te fuiste le digo, sí, porque es que tomé la decisión de casarme todos con la misma ropita, así tal cual del día anterior nos fuimos a donde el juez, nos fuimos a Baruta ahí nos casaron y de ahí me fui a la casa y de pronto llega una llamada de Edwin a Costa Rubio quien era el organizador, era el dueño, era el propietario renuncia en favor de la que te sigue porque tú das vergüenza porque tú no vas a dar la talla y vas a avergonzar a Venezuela te voy a demostrar lo que yo soy capaz de hacer y fue lo que hice Lágrimas que expresan para quien sepa comprender lo que significan la emoción que tiene una en entregarla a Barona y otra en recibir la gran responsabilidad a mí me vistieron las fábricas de ropa del centro de Caracas que eran bravas, eran ropa sencilla pero linda mi nombre es Yuri Castillo-Uribe y soy de Nueva Parque, Venezuela, gracias solo hay dos nombres y uno de ellos es Ms. Venezuela ¿Has hablado inglés? sí, un poco y lentamente la primera pasada es Ms. Venezuela Ms. Israel Ms. Elizabeth fui yo la que le dio nombre, la que le dio prestigio fui yo la que llegó de primera finalista en el mejor universo fui yo la que empezó a liderar a la mujer que exige dignidad y que exige respeto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!